¿Están listos para saber lo último de los primeros? Y es que al espía de caras no se le va una. Halloween y el Día de Muertos pasaron. Y como era de esperarse, las celebridades fueron las primeras a festejar, pues no tardaron en mostrar su estilo más terrorífico del año. Tal es el caso de Kelly Osbourne, quien se disfrazó de magenta de The Rocky Horror Picture Show. ¡Wow! Otra celebridad que explotó al máximo su creatividad fue Megan Fox, quien, junto con James Franco, nos sorprendió con este disfraz tan sangriento. ¡Miedo mil! Otra famosa que no tardó en disfrazarse fue Paris Hilton, quien decidió usar dos disfraces en la misma fiesta. Primero modeló el de Minnie Mouse y luego se vistió de conejita de Playboy. ¡Y vaya que no le queda nada mal, eh! Por otro lado, Fergie, en lugar de disfrazarse, prefirió rodearse del folklore que acompaña esta fecha tan especial. ¿Y qué opinan del maquillaje de calavera de Kate Hudson? La actriz difundió esta fotografía en sus redes sociales y popularizó aún más la tradición mexicana. ¡Enhorabuena! Sí, sí, es cierto que no hay nada mejor que disfrutar estas fiestas con los seres queridos, por lo que muchas celebridades no tardaron en presumir a sus bebés disfrazados. ¡Aww! Quien definitivamente nos robó el corazón fue el bebé de Shakira al lucir este diminuto y tierno disfraz de policía. ¿Y qué opinan de los hijos de Mariah Carey disfrazados de superhéroes? Finalmente, Sandra Bullock y su hijo nos enseñaron que para la diversión no hay edad, pues ambos se disfrazaron de personajes de la película de Toy Story para ir a pedir dulces. Ella de Jessie y el de Buzz Lightyear. ¡Bien ahí! ¡Oh oh! Pero no todas las ideas de las celebridades son buenas, pues en algunas ocasiones su pésima creatividad ha terminado en las primeras planas. ¿Recuerdan cuando el príncipe Harry se disfrazó de nazi? Luego de ser sumamente criticado, el entonces adolescente se disculpó y aceptó que su disfraz no había sido nada inteligente. ¡Menos mal! Otro look ofensivo fue el de esta modelo estadounidense, a quien le pareció divertido disfrazarse de Amy Winehouse y burlarse de su adicción a las drogas. ¡Epic fail! Finalmente, otro que cometió un gran error en Halloween fue Chris Brown, quien hace algunos años se disfrazó de terrorista junto con sus amigos para representar a los talibanes. ¡Ahora sí se pasaron! ¡Mejor quédense en su casa y no hagan el ridículo! ¡¿Qué hemos dicho?! Hola Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? Y para los amantes del cine de terror, les dejamos las películas que buscarán causarles pesadillas de aquí hasta que termine el año. ¡¿Qué qué?! ¡Sí! Una de ellas es Retornados, cuyo drama se vuelve escalofriante cuando la vacuna contra el virus del zombie deja de existir. ¡Santo Dios! Otra cinta que se estrenará durante los primeros días de noviembre es Donde se esconde el diablo, la cual ubica al espectador en un pueblo cuyos habitantes sospechan de la llegada de la hija del diablo luego de una serie de asesinatos en la comunidad. Por último, Red 4 nos envolverá con el rescate de la reportera Ángel, quien ahora es portadora de un terrible virus que pondrá en peligro la salud de toda la tripulación. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿No creen? Llegamos al final. No olviden seguirnos a través de nuestro portal caras.com.mx y de nuestras redes sociales. ¡Pórtense bien! Y si se portan mal, tengan cuidado, porque la espía de caras está en todo.